en este en vivo para platicarles de un tema que el día de hoy creo que es de suma importancia porque se está volviendo también algo que me duele cuando vienen con esas preguntas y se trata de cuando compran con una constructora, es decir, cuando deciden comprar o confiar en comprar una vivienda nueva. ¿Y por qué digo que me duele? Porque he notado con mucha tristeza que las constructoras siguen sin tener las mejores prácticas del mundo y no es precisamente este que se trate de que las constructoras sean malas no 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 me refiero a estas prácticas donde como están tan acostumbrados a llevar a cabo procesos se les olvida que los clientes no están no están acostumbrados y al no estar acostumbrados quedan muchas dudas alrededor y queda mucha desinformación. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encantaría que las constructoras hicieran o tuvieran dentro de sus procesos es dejar una sumamente claro que el proceso que se sigue a partir de que dices si me gusta la casa donde firmo qué es lo que sigue. Si las constructoras tuvieran dentro de sus procesos una línea del tiempo impresa gráfica como mi guía de eligiendo tu hogar donde te digo pasito a pasito qué es lo que va a pasar los tiempos aproximados entre una etapa y otra pero con un lenguaje claro y sencillo con el nervio que están trayendo de querer comprar una casa ya teniendo este acordeón como le llamo yo sería mucho más sencillo. Esa es una. La segunda que los que los gastos estuvieran sumamente claros desde un inicio y no se nos movieran cuánto se va a ir para pago de avalúo para pago de escrituras cuánto va a salir el avalúo el precio de la casa según avalúo etcétera etcétera ese es el segundo que me gustaría que ustedes pidieran va de nuevo si te vas a comprar una casa con una constructora o un desarrollador inmobiliario pídele la línea del tiempo sobre los procesos que se van a vivir número dos pídele el presupuesto por escrito de en qué se va a gastar cada peso y cada dinero cada centavo de lo que tú vas a invertir ya sea con crédito o en efectivo dependiendo de cómo vayas a pagar y número tres pregunta cuánto es cuando te van a entregar tu vivienda a partir de la firma de escrituras después de la firma de escrituras el desarrollador fija una fecha para entrega y ojo que esa entrega no sea mayor a 15 días porque digo 15 días porque me he encontrado con constructoras que dicen después de firmar escrituras en cuatro meses te entrego la casa y la verdad eso es un abuso un abuso porque la casa ya tiene que estar terminada para cuando se manda a hacer el avalúo o al menos un 90 por ciento de avance de obra y el otro 10 por ciento que son los acabados se tiene que terminar en una semana máximo 15 días que es el tiempo que yo calculo que debería de ser más que suficiente vamos en el punto 3 el punto 4 por favor pide las garantías por escrito de la vivienda que te quede muy claro qué cosas tiene garantía la vivienda cuál es el tiempo y cuál es el proceso para hacer efectivas las viviendas perdón las garantías y número 5 pide por favor por escrito tus seguros cuando compras una vivienda nueva con crédito infonavit tu vivienda tiene seguro seguro de calidad pídelo por escrito que te lo entregue la constructora 6 pide la factura de tu casa la constructora te tiene que emitir una factura por la compra de esa casa ok y por favor todo esto guárdalo en una carpetita de documentos importantes ponte un recordatorio de además ir a recoger tus escrituras porque todo esto es lo que te va a ayudar a que tengas bien administrado ordenado y en mente todo lo que tienes que considerar otra de las cosas que le puedo agregar a esta listita es que tengas el teléfono nombre y correo electrónico de la persona de garantías todo por escrito por favor el día de mañana hay una controversia necesitas demostrar que pediste las garantías en tiempo y en derecho y además busca siempre este revisar muy minuciosamente la casa el día de la entrega minuciosamente qué cosas yo revisaría las ventanas el los márgenes de las ventanas el agua es este la más traviesa de todas y se por todos lados y si no está bien sellado se puede meter el agua y entonces problemas de humedad son los peores este revisa que todo funcione llévate yo les digo a mis clientes llévate al clásico familiar metiche que busca en todo encontrar una falla ese es el buenas para este tipo de operaciones que nos diga qué fallas tiene nuestra casa y sobre todo guardo un presupuesto mental de que sí o sí vas a hacer valer garantías al menos una al menos una tengo operaciones donde mis clientes han hecho valer hasta siete tipos de garantía diferentes en tres ocasiones repetidas cada una de estas garantías entonces guardo un presupuesto porque una de las cosas que me explicaba uno de los ingenieros de obra cuando trabaja en una constructora es el terreno se va asentando y también los albañiles simplemente meten mezcla meten mezcla y nunca saben hasta dónde fue donde afectaron con este mezcla pueden ser este una un foco que no prende puede ser un agua que no pasa el agua puede ser una fuga en un inicio y como no no suelen hacerse las pruebas de tanto tiempo como cuando vives ya en la casa por eso es que empiezan a salir luego luego